Así es, la entrevista que ustedes me dieron a cada vez me ayudó bastante porque me di a conocer en el medio, había mucha gente que me apoya y me aprecia pero como todavía yo no tenía publicidad pues no sabían que yo estaba ubicado pero gracias a ustedes por esa buena obra que hicieron conmigo y yo sé que con muchas personas más lo han hecho porque bastantes personas he visto yo que han entrevistado y son un poco los medios que dicen apoyar al pequeño porque la mayoría dicen ir a entrevistar a los grandes supermercados, a las grandes empresas pero los pequeños son un poco los que nos echan de ver Muchas gracias Correcto, los vecinos primero me empezaron a apoyar después con la ayuda de ustedes y también de otros medios pues empezamos a expandirnos más, la gente empezó a llegar y pues poco a poco fuimos creciendo ya después el local se me hizo pequeño ustedes vieron en la primera entrevista que tenía prácticamente hasta la primera pared y como les dije pues la tumbamos y le hicimos más atrás y es la idea seguir avanzando, seguir creciendo mucha gente se ha proyectado quizás a veces dándome buenos precios en las otras bodegas dándome precios frescos a precios de depósito, todo eso yo lo aprecio y es que la gente lo apoya a uno cuando uno quiere emprender Estás obviamente cubriendo o llenando expectativas viene la gente que compra por mayor y tú le das un excelente precio también Correcto, viene la gente que compra por mayor, ya una que otra pulpería ya son fijos clientes míos no es que vendo la gran cantidad así por mayor pero así la gente me compra bastante y pues la idea es seguir avanzando, seguir creciendo y poco a poco seguir yéndome más para atrás también vendemos frescos a precios de depósito eso nos ha ayudado bastante, la gente de Atlántida todo eso yo no dejo de la mano Sí, en todo lo que corresponde también a embutidos vemos helados, vemos... ¿Granos básicos también acá vendes? Sí, vendo granos básicos, vendo helados, vendo embutidos, lácteos vendo un poco de todo, vendo sal, todo eso la cuestión de los panes, las verduras todo eso nos hemos metido ahora, poco a poco El apoyo incondicional de tus padres es muy fundamental precisamente Sí, correcto, mis papás me han apoyado, me han dado ideas me han ayudado a elegir, entre todo porque a veces uno de joven no sabe uno a veces se deja llevar por la emoción pero ellos siempre están ahí para aconsejarlo a uno qué cosas debo comprar, qué cosas me debo de esperar cómo atender al cliente todo eso es ayuda fundamental que ellos siempre me han brindado Así es, yo siempre me he caracterizado por eso trato de apoyar a lo nuestro por ejemplo, le ayudo siempre al muchacho de las tajadas porque yo puedo comprarle a empresas de Tocoa a Ovilio Fuentes porque yo pudiera comprarle a otras empresas que quizás puedan traer un mejor producto, no sé pero yo apoyo a lo nuestro porque aquí es donde mismo se queda el dinero yo trato de apoyar a los productores de frijoles de aquí de maíz, de arroz a las personas que traen el aceite también yo les ayudo ¿Dónde está en el contacto, Fernando? ¿Tú puedes dar el tuyo para que la gente tenga mayor posibilidad de entrar en comunicación y ayudarse recíprocamente? Correcto, mi número es 9584-1284 ese número me hacen el pedido ya sea por WhatsApp o por llamada 9584-1284 yo estoy al pendiente las 24 horas de ese número cualquier pedido yo siempre lo estoy entregando siempre nos caracterizamos por enviarlo rápido porque es la queja que a veces se pone que piden un pedido en un lugar y se están tiempales para entregarlo pero yo trato de darles prioridad a todos mis clientes ¿Estás empleando a alguien acá? Sí, tengo ahorita una muchacha que me está ayudando y otro muchacho que me ayuda en las cuestiones de los mandados y en las entregas Como yo ahora anhelo precisamente es tener unos 3, 4 o 5 a corto plazo queremos regresar acá pero ya cuando hayan unos 3, 4 o 5 empleados eso indica que la proyección va más allá de lo que tenía aplanado Correcto, mi proyección es ir creciendo poco a poco y darle más empleo a la población usted sabe que ahorita el trabajo está duro y el que lo tiene pues que lo aproveche y es mi idea irle dando más trabajo a la población ir apoyando la ciudad porque sé que creciendo yo crece más el Blanchito como ciudad Sigue así con esa humildad y con los pies puestos sobre la tierra Correcto, sí, siempre dándole gracias a Dios que él es el que nos tiene hasta aquí sin él nada de esto hubiera pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!